Fernández, la realización de este calendario fue a matacaballo, fue bien pensado, se les ocurrió de un momento para otro, chispazos, ¿cómo lo ves? Porque yo sinceramente tengo muchísimas dudas, yo entiendo que es un torneo atípico, pero tengo muchísimas dudas, sobre todo en lo deportivo, Georgina, del ajetreo que significa la manera en cómo han estructurado esto. Lo que puedo decirte es que fue democrática, porque la mayoría votaron a favor de que esto se quedara de esta forma, a pesar de los reclamos que hubo por parte de Rafa Villeda en Olimpia, que dijo, ¿por qué no tomaron en cuenta opinión de expertos para hacer esto? Y es que fue únicamente Olimpia y UPN que se quedaron votando en contra de que se hiciera así. A mí me parece que el factor aquí decisivo son los tiempos y el hecho de que necesiten sacar el torneo con estos tiempos te obliga a que tengas que ubicar esos partidos y es parte de lo que ellos mencionaban. Si tomamos en cuenta los tiempos de los que precisamente hablaba Rafa Villeda, estamos hablando como de 28 días, si van a jugar 9 partidos en ese lapso de tiempo, estamos hablando de partidos prácticamente cada 3 días. Y esto es lo que les molesta porque, pues bueno, ¿de dónde venimos? Venimos de una pandemia, no es lo mismo iniciar de esta forma, la seguida de partidos, partidos es lo que ellos aducen que podría ser contraproducente. Pero el G7, pues el G7 aduce que esto sí ha sido pensado precisamente en una entrevista hoy con Ricardo Lenkov, practicando en la radio en rumbo al estadio. Él mencionaba y decía, fue pensado, fue hecho estratégicamente y por eso la mayoría votamos a favor. Póngame la imagen del G7 mientras escuchamos a Johnny Fernández, por favor, ahí está el G7 famoso. Todo el mundo nos escucha hablar del G7. ¿Quiénes son los del G7? Bueno, Real Sociedad, Montagua, Platense, Maratón, Honduras, Progreso, Vida. Y Real de Minas. Ahí está el G7. Jenny Fernández. Los chicos, los chicos, Motagua y más Maratón. Los chicos, los cinco equipos chicos, más Maratón y Motagua. Ese es el G7. En contra, el Olimpia, Real España y los lobos de la UPN. No fue pensado, bueno, sí fue pensado, pero para los beneficios del G7. Consensuado tampoco fue. A mí me parece que tuvo que haber sorteo aquí. ¿Por qué? Porque los del G7 se pusieron de acuerdo y dicen, los que estamos en la zona norte, Maratón, jugas en la primera jornada con Londuras, Progreso, está bien, no pasa nada. Entonces, ese va a ser mi primer partido. Sí, los tiempos. No es el momento. Tienes seis meses de tener a los jugadores parados y los vas a hacer jugar nueve partidos en un mes. Es una locura. Es en detrimento del futbolista, del espectáculo colectivo como tal. Hay mucho riesgo en el aspecto físico y sobre todo que sabemos que no estamos hablando de un fútbol del primer mundo. O sea, hay que ser sinceros. No es Andesmania, no es España, no es Inglaterra. En esos países tuvieron problemas serios con los jugadores al regreso de los confinamientos y de todo ese parón que tuvieron. Ellos, es cierto, se activaron mucho más rápido, pero aún así ellos tuvieron problemas. Imagínate, nosotros tenemos jugadores y hay que decirlo así, jugadores que en su mayoría estuvieron haciendo trabajos que no tienen nada que ver con lo futbolístico, trabajando en los mercados, repartiendo bananos, trabajando en albañilería, que son trabajos dignos, pero ellos son futbolistas profesionales que no estuvieron entrenando en su casa, en gimnasios de primer nivel, ni siquiera en los patios frente a su casa. No lo hacían. Llegar a una pretemporada y que te digan, vas a jugar unas seis, diez partidos de esta manera, creo que es un poco impactante y un poco preocupante. Del otro lado está Diego Vázquez, que hoy nos decía en entrevista más temprano, que bueno, él saca su sarcasmo y toda la cuestión y dice, ah, pero cuando no hay comparación, me dijeron que no hay comparación, sí, pero no es correcto, no hay comparación, es otro momento el que se vive, Georgina, Jenny, amigos televidentes, es otro momento diferente, Georgina. Ayer platicando más o menos de esto, quería encontrarle el lado bueno, yo decía el lado bueno, bueno, es cierto que aquí se tuvo que considerar opinión de expertos, precisamente se refieren a preparadores físicos, personal sanitario, que te pueda hablar del desgaste tanto emocional como físico que va a llevar esto para las plantillas que van a tener que jugar tan pronto los partidos. Pero encontrándole algunas, algunas cosas que me parecen positivas es el hecho de que porque se van a jugar en menos sedes, se reduce el número de sedes, habrían jornadas dobles, distintos horarios y el hecho de que no nos pongan los partidos en un mismo horario y no podamos verlo, ¿se acuerdan en lo que habíamos quedado el torneo anterior? ¡Gracias!